A nueve años del incendio de la guardería ABC, una tragedia que se llevó a 49 pequeñitos y dejó a 106 heridos, este martes en la Ciudad de México se realizó un memorial en el Ángel de la Independencia. Como cada año, algunos de los padres de los niños viajan desde Sonora para realizar este memorial y no dejar morir la lucha, exigiendo justicia ante las autoridades y que este hecho no quede impune. Te imaginarás que a nueve años es sumamente frustrante y da mucha rabia, mucho coraje que estas situaciones se sigan dando después de nueve años. Te imaginarás que la herida sigue abierta, es un dolor, es una pena muy grande, pero nosotros le hicimos una promesa a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que hasta el momento que tengamos que estar marchando por lo haremos. Este año la cita se llevó a cabo en el Ángel de la Independencia. Previo a esto, ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social. Los padres afirman que derivado de esta tragedia y tras su lucha, se logró la creación de la Ley 5 de Junio, la cual aún no se regula y aplica. Que es desde una trinchera ciudadana que sale esta situación, al ver la no respuesta, la inacción del Estado a garantizar la no repetición. Sin embargo, la Ley 5 de Junio a la actualidad todavía sigue siendo letra muerta porque no hay voluntad política para aplicarla. No se han dado las condiciones para regular la ley en el país. Con grandes fotos de sus hijos y una instalación de pequeños zapatos sobre una bandera de México, sustituyendo los colores verde y rojo por negro, los padres de los menores demandan que la impunidad se acabe en este caso y que todos los responsables respondan ante la justicia. Es rabia, es impotencia. No saber que se hicieron las cosas mal y que se siguen haciendo mal a propósito, es algo que indigna. Han dicho muchas cosas, han abierto muchas expectativas, han hecho muchas declaraciones. Lo que no ha habido es ninguna señal de justicia. Desgraciadamente aquí y en todo el país, cada vez las causas que generan dolor y que generan intranquilidad y que generan rabia como esta son mayores. Los padres marcharon hasta el Zócalo capitalino y de ahí se trasladaron a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que esta instancia atraiga el caso. Reportado para Canal 6, Javier Gutiérrez.